Y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Tineo, estaba sentado junto al camino, bendigándolo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarles, y llamaron al Ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el Ciego le dijo, Maestro, ¿qué recombra la vista? Y Jesús le dijo, vente, tu fe te ha salvado. Quien es, y él seguía, recombra la vista, y siguió a Jesús en el camino. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Esta historia, hermano querido, es un tipo de predicación en muchísimos lugares, porque, hermanos, la actitud de Bartimeo, hermano querido, debe ser la actitud del cristiano. Nosotros vemos, hermano querido, a Bartimeo con una actitud convincente, con una actitud, hermano querido. Gloria a Dios que, hermanos, no le... Hermanos, no le hacía volver atrás las dificultades, hermano querido, las imposiciones que se le han puesto, hermano querido, por su objetivo de llegar al Hijo de Dios, de llegar al Señor, gloria a Dios. Entonces, la actitud de Bartimeo, hermano querido, debe ser la actitud de los cristianos hoy en día. Debe ser la actitud, hermano querido, de los creyentes hoy en día. Porque, hermanos, vemos a Bartimeo decidido y firme, hermano querido, a pesar de las oposiciones que se le han puesto, hermanos, de que se callasen, hermanos, Bartimeo seguía firme y clamando, y clamando al Señor. Por lo tanto, hermano querido, nosotros en este tiempo, hermanos, hay muchas dificultades, hay muchas, a muchos, hermanos, obstáculos que muchas veces quieren impedir que nosotros lleguemos al Señor. Quieren impedir que nosotros, hermanos, logremos llegar a la presencia del Señor. Hermanos, entonces, esta actitud es una actitud, hermano querido, de... Podemos resaltar la actitud de Bartimeo, gloria a Dios. Por lo que, hermano querido, por su constancia, por su perseverancia, hermanos, de querer llegar a Cristo. Hermanos, en este pasaje, hermano, yo quiero brevemente, hermanos querido, gloria a Dios, resaltar algunos puntos de lo que este varón, este ciego, hermanos, ha llegado, hermano querido, a llamar la atención, hermanos, de su actitud. Algunos puntos que este, hermanos, nosotros, primeramente yo quiero, o sea que estuve, hermanos querido, gloria a Dios, resumiendo, hermanos, sobre la actitud de este ciego, hermanos, en primer lugar, hermanos, en la situación en que se encontraba este varón. Gloria a Dios. Nosotros habíamos escuchado, hermano querido, la presentación del domingo pasado, que probablemente la ceguera de este varón fue una ceguera provocada, ¿eh? Gloria a Dios, una ceguera, probablemente, hermano querido, por la maldad del rey de aquel tiempo, hermanos, le ha provocado la ceguera de este varón. Entonces nosotros podemos entender, hermano querido, la extrema necesidad en que se encontraba Bartimeo. La extrema necesidad en que estaba pasando Bartimeo porque, hermanos, él no podía depender de sí mismo, él dependía, hermano querido, de la buena voluntad de las personas que le pasaba una monedita para poder sustentarse, para poder sobrevivir. Él no dependía de sí mismo, estaba bendigando a la orilla del camino. Él estaba en una situación difícil, una situación de extrema necesidad. Gloria a Dios. Pero con toda esa extrema necesidad que él, hermanos, estaba pasando, hermanos, al escuchar que Jesús, el hijo de David, hermanos, estaba pasando, escuchó que estaba pasando y le dijeron que Cristo estaba pasando por ahí. Entonces él, hermano querido, clamó a Cristo. Gloria a Dios. Clamó a Jesús. Tengo, hermanos, querido, nada a entender que este Bartimeo ya había escuchado de Jesús. Ya había escuchado algo de Jesús. Ya sabía que Jesús hacía milagro, que sanaba el enfermo, hermano querido, que levantaba paralítico, que daba vista a los ciegos. Hermanos, entonces él nació una esperanza, o no, toda una esperanza en el corazón de este varón, de este ciego, que Jesús podía tener la solución para él. Podía tener la solución para su vida. Gloria a Dios. Podía tener, hermano, podía traerle, hermano querido, gloria a Dios, la solución para su problema. Gloria a Dios. Porque pasarle una manedita, recibir que la gente le pase una manedita, una limosna, hermano querido, no solucionaba su problema. Porque si esa era la solución de su problema, tal vez él podía pedir a la multitud, a la gente que estaba pasando por ahí, que le pase una manedita. Sin embargo, él clamó al Rey de Reyes y Señor de señores, para que, hermano querido, déjame ser cordia de él. Entonces, hermano querido, solucionaba su problema. Gloria a Dios. Su certeza que Jesús le puede ayudar. Entonces, hermanos, es la confianza que Bartimeo tenía, que Jesús le podía ayudar. Su certeza, su confianza. En segundo lugar, hermano querido, que esa confianza que él tuvo, que Jesús le podía solucionar su problema. Hermanos, nosotros en este tiempo, hermano querido, debemos tener esa convicción que Cristo tiene poder, que Cristo, hermano querido, tiene autoridad, que Cristo tiene, hermano querido, todo poder para solucionar nuestro problema. No importa con los problemas que estamos pasando. No importa, hermano querido, qué problema estamos teniendo, hermano. Cristo tiene poder. Cristo tiene autoridad. Hermanos, Bartimeo tenía esa certeza. Bartimeo tenía esa seguridad. Bartimeo tenía esa convicción de que Jesucristo tenía la solución para su problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, y su actitud, hermanos, de clamar, de clamar, gloria a Dios. Hermanos, nosotros encontramos que, gloria a Dios, que Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de la Biblia, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hermanos, gloria a Dios. Y mucho de él aprendía que callase, gloria a Dios. Muchas veces, hermano querido, nosotros clamamos al Señor, clamamos al Señor Jesucristo. Pero muchas veces pasa con nuestra mente que será que me escucha el Señor, será que me escucha el Señor Jesús, porque no le solucionan con ese problema. Hace higo en la misma situación, hace higo en el mismo problema. Será que Cristo me está escuchando. Es la voz del enemigo, es la voz del enemigo que quiere desanimar. Así como a Bartimeo, le decían mucho, le decían que callase, que nos clame más, que nos brinde más. Hermanos, tal vez muchas veces nosotros, hermano querido, clamamos al Señor semanas. Clamamos, estamos clamando al Señor. Pasa semanas, pasa meses, pasa años. Y decimos, ¿será que Cristo me está escuchando? ¿Será que Cristo va a resolver mi problema? ¿Será que Cristo va a solucionar mi problema? Gloria a Dios. Pero, hermanos, sigamos clamando al Señor. Sigamos clamando a Cristo, hermanos, porque la perseverancia. Este va que Dios, hermanos querido, perseveraba, hermanos. Seguía clamando, seguía gritando, seguía pidiendo al Señor de la misericordia. Seguía pidiendo al Señor de la misericordia. Seguía, perseveraba, insistía en su perdición. Insistía en su clamor de paz. Insistía, hermano querido, gloria a Dios, continuando a gritando, hermano querido, hasta que fue oído por el Señor. Hasta que fue, hermano querido, oído por el Señor. Gloria a Dios. En este tiempo, hermano querido, no importa si no llega hoy la solución. No importa si no llega mañana. No importa si no llega esta semana. Hermanos, sigamos clamando al Señor. Sigamos clamando Jesús, Hijo de David, así como a este Bartimeo. Entonces, hermano querido, estas actitudes de Bartimeo deben ser el modelo de nuestra actitud. Debe ser el modelo de la actitud, de nuestra actitud, de la actitud de los cristianos de este tiempo. Gloria a Dios. Después, fue oído por el Señor. Fue atendido por Cristo. Fue atendido. Hermanos, gloria al Señor. Y fue ganado por el Señor. Hermanos, y él, hermano querido, al instante, cuando Cristo, cuando le dijeron, ¡Ten ánimo! ¡Te llaman! Gloria a Dios. ¡Te llaman! Gloria a Dios. No dudó segundos, hermanos. No dudó un instante, hermano, un libro. Para desbocarse, hermano, de su capa. Para llegar a los pies de Cristo. No dudó, hermano querido, segundo. Hermanos, es otra actitud más que el cristiano de hoy debemos detener. Que yo tengo que acudir, que nosotros cada uno debemos detener. No dudó un segundo, hermanos, para arrojar su capa, soltar, estirar su capa y correr a la presencia del Señor. Esa capa que representa, hermano querido, todo lo que él poseía, todo lo que él quería, hermanos, gloria al Señor. Esa capa, hermano querido, que representa, hermano querido, toda la pertenencia, hermanos, que Bartimeo quería, hermano querido. Porque con ese se cubrían el brillo, hermano querido. Con ese, hermano querido, él, encima, él se dormía, hermanos, descansaba. Toda su pertenencia estaba en esa capa. Se desbocó de todo. Hermanos, hermanos, pero, hermanos, al desbocarse de esa capa, hermano querido, podemos entender, hermanos, gloria al Dios, podemos entender, hermano querido, que tal vez esa capa, si él no quería desbocarse de esa capa, quería ir cubierto con esa capa, junto al Señor, hermano, tal vez le iba a impedir pasar aire de las multitudes, le iba a impedir llegar a los pies de Cristo por causa de la multitud, porque la capa tal vez le iba a impedir, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros también en este tiempo, hermanos, gloria a Dios, tenemos que empujarnos de muchas cosas para poder llegar a los pies de Cristo. Recibir nuestra bendición. Recibir la bendición que Cristo quiere darnos, que Jesucristo quiere dar, hermanos queridos, gloria al Señor, gloria a Dios. Dios, su disposición, hermanos, de acudir, de llegar a los pies de Cristo. Su disposición, no todo un instante, hermano, su disposición, hermanos, está dispuesto, está, hermano, decidido, respondió al llamado de Jesús. Al instante respondió al llamado de Jesús. Qué precioso, hermanos, esa actitud que va a impedir, gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios, en esta tarde, hermano querido, gloria a Dios, nosotros encontramos a Martínez a los pies de Cristo. Ya se despojó de su capa, se levantó y vino a los pies de Cristo. gloria al Señor, gloria al Señor, versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a los pies de Cristo. gloria a Dios. Vamos, Jesucristo ya está en la presencia del Señor. gloria a Dios. Pero, padre, hermano querido, en versículo, gloria al Señor, que yo quiero resaltar en esta tarde, gloria a Dios. El versículo 50 y 1. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Gloria a Dios. ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, en primer lugar, hermanos, nosotros, gloria a Dios, sabemos que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, siendo Dios, dice la palabra de Dios, que Él conoce a todos los hombres. Él conoce nuestro corazón, Él conoce el corazón, conoce nuestros corazones, Jesucristo, y conoce nuestras necesidades. Pero acá encontramos a Jesucristo, hermano querido, preguntándole a Bartomeo, ¿qué quieres que haga? ¿Será que el Cristo no sabe, no entendía, qué quería este hombre, este varón? ¿Será que el Cristo, yo me hago esa pregunta, hermanos? Yo me hago esa pregunta. ¿Será que Jesús no entendía, no sabía qué quería, de qué Bartomeo? Hermanos, Él como Dios, Jesucristo como Dios, sabe todas las cosas. Hoy cuando oramos Jesucristo, va a Bartomeo, hoy podrá. Hoy cuando oramos Jesucristo, va a Bartomeo, vamos a subir. Hoy cuando oramos Jesucristo, hermano querido, la necesidad de Bartomeo. Conoce, hermano, conoce. Pero hermano, Jesús le preguntó a hermano, ¿qué quieres que haga? Gloria a Dios. Hermanos, esta pregunta de Jesús, es para que nosotros reflexionemos, hermano querido, es para que nosotros reflexionemos, hermano, que, hermanos, Jesucristo espera de nosotros expresarle nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde va a subir la solución? Hoy, mi querido hermano, ya clamás, Señor, yo quiero esto. Señor, yo necesito esto de ti. ¿Qué quieres que te haga de Jesucristo? Hermano, hermano, Dios mío. Hermanos, ya de Jesucristo, hoy por tal, hermano, ya clamás, ya lleno de su fe, ya de mi hijo que me. Él quiere que nosotros expresemos nuestra necesidad delante de Él. Él quiere que nosotros, hermano querido, nos expresemos, abramos nuestro corazón delante de Él y expresemosle nuestras necesidades. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Gloria al Señor. Y en esta tarde, queridos hermanos, esta palabra es para mí. Jesucristo me está diciendo ¿Qué quieres que te haga? Y Jesucristo te está diciendo ¿Qué quieres que te haga? Gloria a Dios. Jesucristo, que en la tele va en tu encarga, en tu pantalla, ponle el rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, en esta tarde, expresémonos en la presencia del Señor. Expresémonos, queridos hermanos. Gloria a Dios. En la presencia del Cristo. Gloria a Dios. Adígui, hermano querido. Gloria a Dios. Hermanos, que enlegui, en el mundo. Adígui a Dios. Adígui, hermano. Ya ganó, gasto el Señor. Ya ganó, en mi oteve. Adígui a Dios. Adígui a Dios. sin problema. Adígui a Dios. Mi queridos hermanos. Gloria al Señor. La ganó de lucha. Gloria a Dios. Ya amo, me puso, peun, sinceridad de corazón. Ya impresazo que ganó, en mi oteve. Ya impresazo que, hermano, la ganó de problema. Ya impresazo que, mis queridos hermanos. daña de lucha, daña de prueba hermanos, que daña de necesidad hermanos queridos, porque Cristo os amó ¿qué quiere que te haga? dice el Señor ¿qué quiere que te haga? dice Jesucristo por tanto de esta tarde queridos hermanos, gloria a Dios Jesucristo nos está diciendo ¿qué quiere que te haga? gloria a Dios gloria a Dios y el Señor le dijo, Maestro que recopre la vista, gloria a Dios y esa era la solución del problema del cielo, de este cielo esa era la solución hermano del problema de este valor que recopre la vista, gloria a Dios ahí solucionaba ese problema porque le iba a detener hermano querido de la buena voluntad de la persona de la gente que pasa por ahí, hermano querido porque él ya iba a poder trabajar iba a poder sustentarse por sí mismo porque ese era, hermano, su problema nuestro que recopre la vista gloria a Dios entonces, hermano querido en esta tarde yo te invito, hermano querido a expresarse delante del Señor a expresarse a abrir su corazón a sincerarse con el Señor a sincerarse con Cristo gloria a Dios que, hermanos porque Cristo te está diciendo ¿qué quiere que te haga? ¿qué quiere que te haga? gloria a Dios por tanto, queridos hermanos gloria al Señor no perdamos, hermanos la paciencia sino que perseveremos así fue la mano que tenemos hermanos, perseverados seguían gritando las manos al Señor y en esta tarde hermano querido esa es nuestra oportunidad porque Cristo está diciendo ¿qué quiere que te haga? ¿qué quiere que te haga? gloria al Señor le invito a la iglesia a ponerse parado gloria al Señor ya voy a estar pasando más más más